Su desidia, señor presidente, es la que está permitiendo que ETA siga prolongando la teatralización de su final. Señor presidente, afirmar que nada ha cambiado desde el anuncio del cese definitivo a la violencia por parte de ETA es hacer el tan creo. Esa percepción no la comparte nadie y ni siquiera el Partido Popular en Euskadi. Este no es el momento para seguir realizando una política antiterrorista como si nada hubiera cambiado. Este es el momento para una política de paz. Y para una política de paz no es precisamente el jefe de la policía quien deba estar al cargo, quien haga declaraciones constantemente y sea quien fije la línea del Gobierno en esta materia. La última, el señor Fernández Díaz ha ido a decir que ETA deje las armas o si las quitaremos nosotros. Pues hágalo. ¿Qué hace, señor Fernández? Que no se las ha quitado ya. Ayer leía en un rancio periódico de la capital española que el gesto del Endagari Urcullu, de acompañar a los mediadores ante su declaración en la Audiencia Nacional, debía ser contestado radicalmente y el Gobierno debería tomar medidas, porque además Urcullu, según el mismo rotativo, representa la línea moderada del nacionalismo. El comentario en cuestión venía a decir que vale ya de tantos miramientos con alguien que había dejado en la estacada al Gobierno.